Toyo Trail fue la última cita a la que asistió el grupo del Trail Running de Urrao. Cañas gordas el escenario de este nuevo reto que protagonizaron los del Valle del Penderisco con 13 podios. Nos fue excelente, propiamente va el segundo de la general, primero en la categoría, los compañeros también sacaron buenos resultados. Bueno, la experiencia es única, nosotros nos mandan la invitación por correos, ven que el equipo es muy fuerte, tenemos en este momento ocho muchachos puntiando en la élite de Colombia, ya donde vamos barremos, Urrao es fuerte en el Trail Running. Siempre serán exigentes los trazados de estas pruebas de montaña, que ya han venido entregando kilómetros y kilómetros a las piernas de los corredores urraeños que ya se posicionaron entre los mejores del departamento por sus conquistas. Queremos más apoyo, queremos que nos colaboren en la salida, la verdad los muchachos pues son de muy bajos recursos, si trabajan para una cosa no tienen para la otra, entonces necesitamos que nos colaboren mucho más la administración, deportes, el consejo y la gente del comercio, la verdad nos han apoyado mucho, un Dios le pague, a Upur Televisión también, cada que vamos nos da dos, tres inscripciones, entonces a ellos por lo alto, el Trail Running en el momento, Urrao es líder, es puntea en todas las carreras a nivel nacional. Pero sí, necesitamos un poquito más de apoyo para el equipo, para salir, porque siempre es costosita las carreritas y son trayectos que uno necesita pues como recursos para poder sustenerse, porque siempre uno trabaja para la comidita, pero hay que sacar 100, 150, la inscripción, entonces todo eso, la comidita, la estadía, el hotel, entonces todo eso requiere de, necesitamos como un poquito más de apoyo para que pronto las administraciones de deporte nos colaboren más. Son muchos los nombres de hombres y mujeres que van cada día tras la conquista de una nueva montaña, La cuesta sin embargo es dura, por ello se requiere de apoyo para poder seguir escalando los peldaños que hasta ahora dejan en alto al deporte de Urrao.